La Federación de Honduras anunció este viernes los precios de las entradas para el partido amistoso del 5 de marzo ante Venezuela en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Los precios en preventa serán Sol 150 lempiras, Sombra 300, Silla 500, Palco Este 600 y Palco Oeste 1500. La tercera edad tiene un descuento del 50% en todas las localidades. Los boletos comenzarán a venderse desde el 25 de febrero en las agencias bancarias, cuya promoción estará vigente hasta el 3 de marzo. Por otra parte, la Federación Venezolana de Fútbol anunció a los futbolistas convocados por el técnico Manuel Plasencia para el juego amistoso ante Honduras. Partido programado para el miércoles 5 de marzo en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula a las 7 de la noche. En esta lista figuran 7 legionarios y 13 del torneo local. Se destacan las ausencias de algunas figuras como Juan Arango y Salomón Rondo. Los convocados son Roberto Rosales, Alexander González, Osvaldo Vizcarrondo, Grady Perozo, Joseph Martínez, Fernando Aristeguieta y Luis Manuel Ceguias, entre otros. Este fin de semana se juega la jornada número 9 del torneo de clausura de la Liga Nacional comenzando mañana sábado 22 de febrero. Con los encuentros entre Victoria Real Sociedad en el Estadio Seipeño a las 7 de la noche y Maratón Vida a la misma hora. Continuará la jornada el domingo 23 de febrero con Deporte Sabio Olimpia en el Estadio Sergio Reyes a las 2 de la tarde, seguido por Platense Real España en el Estadio Excélsior a las 3 de la tarde y Motagua Parrillas One en el Estadio Nacional a las 4 de la tarde. Y en noticias internacionales, el Real Madrid actual campeón del torneo veraniego Guinness International Champion Cup, que se disputará su segunda edición el 24 de julio al 4 de agosto en Estados Unidos, encabezará el grupo A y tendrá como rivales al Manchester United, AC Roma e Inter de Milán. El equipo español jugará su primer partido el sábado 26 de julio contra el Inter de Milán y lo hará en la Universidad de Phoenix Stadium. Y siempre en la Liga Española, Carlo Ancelotti esperaba la resolución del Comité Español de Disciplina Deportiva, última instancia a la que el Club Merengue ha recurrido para que levanten la sesión de tres partidos a Cristiano Ronaldo, misma de la que ha cumplido dos, para decidir a quién enviar al campo cuando enfrenten mañana al Elche en la cancha del Santiago Bernabéu. Y es que este partido está programado a las nueve de la mañana, Real Madrid ante Elche en el Santiago Bernabéu. Y a la una de la tarde, Real Sociedad recibe al Barcelona en el Estadio Anoeta. Por hoy, es todo en los deportes.